Bueno amigos, aquí me encuentro en este momento en la ciudad de Palizade, aquí en Santa Mónica. Y me he dado una escapadita para tomar esta imagen. Miren, no sé qué hay aquí, la verdad. Quiero subir un poquito aquí, hacia arriba. Por esta parte, a ver qué puedo ver. Ojalá y no pues, no hayan animalitos grandes y peligrosos, ¿verdad? Porque pues es un área que no conozco, pero se ve muy atractiva porque es parte del monte, de la naturaleza. La verdad hay casas aquí abajo y también arriba de la montaña. Pero en esta parte aquí no, es puro monte. La verdad, como les digo, no sé, no conozco por acá. Veo bastante atractivo, no sé qué esté pasando. Solamente me estoy como recordando cuando yo subía a aquellas laderas. Por aquel lado, allá, por... Bueno, en El Salvador, pues, por todas partes anduvimos, ¿verdad? Por eso ahorita estoy subiendo aquí para arriba. Quiero ver qué más encuentro por acá. Veo como que hay algo atractivo aquí al otro lado de esta cerca. Pues sí, hay una gran montaña, miren. Que la verdad no sé qué es lo que hay allí. Veo como que hay algo atractivo aquí al otro lado de esta cerca. Y совсем nada. Pue, pú, 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 pú. ¡Veo o pú, 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 pú pú. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Miren donde voy bajando ¿A cuánto les gustan los retos? 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 ¿A cuánto les gustan los retos?